Estás jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa Tú podrás ser muy bonita pero yo, yo también tengo lo mío y no estoy Dispuesta a soportar más desamor Por bonita esta salsa, ¿crees que te voy a rogar? Qué bonita es mi que está un beque Sí, bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un mami, es un universo y qué No hay ningún detalle que te haga sentir contenta Te crees muy linda, la más bella del planeta ¿Crees que no puedo conseguirme otra más buena? Y sentirás el beque cuando la veas Por bonita esta salsa, ¿crees que te voy a rogar? Qué bonita es mi que no me queda Sí, bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un mami, es un universo y qué De cualquier mantojo puede salir un conejo Me subestimaste y mira este bongo que tengo Mira esa carita y ese cuerpo pasó perfecto Y sin cirugía vino completa del cielo Si bonita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es un mami, es un universo y qué Y mis universos, así como las dejan nuestro querido ciruján Fran a Madrid, de las 4K Samuel, Sara, Natalia y Steven Fernández Los de Yair Los de Yair ¡Buenos! ¡Oh! ¡Eles priella! ¡ Ambos! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Buenos! Salvador el cubanito, en Miami Y el legendario, el de todos los tiempos ¡Alex Pula! El de la regione Magia Por bodita esta salsa, crees que te voy a rogar Que bodita ni que na' opeque Si bodita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es tsunami su universo y que De cualquier mancojo puede salir un conejo Que subestimate y mira este bombón que tengo Ay si bodita es lo que hay, la que te va a reemplazar Es tsunami su universo y que Aleja Costa, nuestro empresario Por bodita Tengo dos amores nuevos Se los voy a presentar Ella vive en Nueva York Y yo aquí en Valledupar Un día me dijo Good Morning Pero yo no la entendía Hello, thank you, how are you? No sabía lo que decía ahí Pero para sorprenderla Y yo vine y la prendo a you Le dije el tapu in tu pusua Y en el huaco du ma du wi Le dije el tapu in tu pusua Y en el huaco du ma du wi Y yo tradujé el idioma en la green Con un traductor que en Google la ye Mientras que ella es la lengua de los indios No dio para traducirla en inglés Mientras que ella es la lengua de los indios No dio para traducirla en inglés Ay quedo un poco sorprendida Y le gustó a chatea conmigo Oh porque yo trame a la gringa Y con el hablado de los indios Oh porque yo trame a la gringa Oh y con el idioma en los indios Ay yo tradujé el idioma en los gringos Con un traductor que en Google la ye Pero es que ella es la lengua de los indios No dio para traducirla en inglés What you name Esto es puro inglés Juro pintero hermano Música ¡Suscríbete al canal! 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 Que no quede en tu piel ni un recuerdo de mi Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si te hiciste al final una vida sin mi Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Ay que nunca sepa que me has pensado cada noche en silencio Que no he salido de tu vida un momento Que te arrepientes si conmigo quisieras estar Que no se entere que te apasiona cuando sueñas conmigo Que al recordarme me imaginas contigo Viviendo en cada rinconcito de tu intimidad Y que no imagines la llamada Pues le partirás el alma Mejor que dejemos ya de hablar Y que no se entere Que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvida que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar jamás Bueno mi amor Y esta canción es con el alma para ti Mi Mona Linda Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para nadie Sé que Dios te hizo fue para nadie Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento Y pienses en mí en todo momento Tienes razones para mí vivir Para descansar y despertar Tienes razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte, consentirte, extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Tienes razones para amarte lo juro mi amor O me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Y bendecidos por Dios están Salvatore, Emanuel de la Estrella Tus hijos de Don Corazón de Don Juan Ay, ve Y un cariñito para los alejos Los padres de Mateo Lozano Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logre descubrir Un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz Y por eso serás para mí Mi amor eterno No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque Dios te no hubiese podido Inamorarme Deseo que este amor bello Que yo perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento Y pienses en mí en todo momento Y hay razones para mí vivir Para descansar y despertar Y hay razones para ser feliz Disfrutando tu amor Nada más Conocerte, enamorarte Comprenderte, valorarte Respetarte, consentirte Extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Y hay razones para amarte Y hay razones para amarte Lo juro que siento por ti Amor No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Para nuestra querida Ese maestro Dios la bendiga No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido Enamorarme No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude Conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido Enamorarme Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado Acaso yo te pregunto Acaso yo te pregunto cuantos te besaron Me pasaría la vida triste y amargado Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuesta Si ya te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te juro que olvidé también Pero ya no aguanto siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo Es insinuar que en tu ayer no hiciste lo correcto Cuando por fin te miré encontré un calendario Eran tus días del futuro y no los del pasado Porque los días vividos ya no se regresan El día no puede volver al minuto que pasa El año va envejeciendo y no puede hacer nada Y yo no puedo arrancarle el pasado a tus días Pero ya no aguanto siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Y si ya te besaron Te lo juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te lo juro que olvidé también Pero ya no aguanto siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Ay, 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 ay Y en miña Diana, María Alejandra y Ali David Guerrero Compadre Ali Andan diciendo por ahí Que fue lo que hice para conquistar tu amor Porque a más nadie le habías dado el corazón Y ahora soy tu dueño A ellos muchos se los le dan Que andes conmigo a todas partes donde voy Que a tus amigas comienzan a preguntar ¿Cuál es mi secreto? Y como ven Que si te busco a cada rato eres feliz Que enamorada y loquita corres por mí Cuando a las calles de tu barrio llego Dios Miles canciones Serenatas por botones Chocolate y muchas flores He dejado en tu ventana Mandan razones Mandan razones Aquellos enamorados Todavía no han comprendido Nadie me roba tu radio No tiene cirugía en su bello cuerpo Ni lentes de contacto en su mirada Mírala que no se pinta el cabello Ella es tan natural como su alma Miles canciones Serenatas por botones Chocolate y muchas flores He dejado en tu ventana Somos ahora La pareja del momento Y por eso es que yo sueño Por ser yo tu único dueño Ay soy el dueño de tu beso Ay amor Y esto se me parece Al nene Pupo y su chiqui Y en Cúcuta Rafael Rodríguez Y Víctor G Sonando duro Jadis Karina Montes Y por Berto Domínguez La pareja del momento No cabe duda es la verdad La más bonita de toda la ciudad Que todo el mundo a ti te quiere conquistar Y solo a mi me quiere Ese tatuaje de tu piel Es muy bonito Dicen todos sin saber Que son pequitas en forma de corazón Que solo tu tienes Y ahora te ven Y ahora te ven Que siempre corres cuando suena la emisora La canción que es la que se encuentra de moda Por la que un día enamorado hice por ti Miles canciones Serenatas por botones Chocolate y muchas flores He dejado en tu ventana Somos ahora Somos ahora La pareja del momento Y por eso es que yo sueño Con ser yo tu único dueño Y no tiene cirugía en su bello cuerpo Ni lentes de contacto en su mirada Mirada que no se pinta el cabello Ella es tan natural como su alma Hay miles canciones Serenatas por botones Chocolate y muchas flores He dejado en tu ventana Somos ahora La pareja del momento Y por eso es que yo sueño Con ser yo tu único sueño Soy el dueño De tus besos Catalina y Oscar Andrés Bendito caballo El orgullo de su papá Rubén Darío Lalao Y va a tocar bien el muchacho Hoy descubrí el amor al final de tus besos Y encontré la canción Que Dios me prometió Y descubrí que tú Y descubrí que yo Sembramos el amor Y el amor floreció Y me besaste Y me llevaste hasta la cima del cielo Y me enseñaste que tu amor era bueno Y preguntaste por mi amor Y mi amor eres tú Y ahora te amo Como jamás había amado en la vida Tú te metiste como el agua bendita Y me premiaste con tu amor Y tu luz Mi amor eres tú Tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me enseñas de Dios Así es el amor Así es el amor Y tu loco soy yo Mi amor eres tú Y tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me llenas de luz Me enseñas de Dios Así es el amor Y mi amor eres tú Uno nunca se imagina Quien le va a llenar el alma Y con tu amor Quien llenas de mi mirada Mi amor eres tú Tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú Me enseñas de Dios Así es el amor Así es el amor Y tu loco soy yo Yo, 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 yo Y tu le comienzo Y tú, yo, 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 yo Bendito sea el hombre que dio el primer beso Y bendito a la mujer que también lo besó Bendito el corazón que se dejó encontrar Salieron tan perfectos los planes de Dios Y me besaste y me invitaste a caminar por tus sueños Me regalaste un corazón más sincero Porque te amo con amor, con amor de verdad Cuando te sueño he visto como Dios dibuja tus labios He visto como nos juntan las manos Antes de conocernos Él sabía la verdad Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñas de Dios Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy yo Ay, uno nunca se imagina Quien le va a llenar el alma Y con tu amor llenaste mi mirada Mi amor eres tú, tu loco soy yo Tu loco soy yo Y mi amor eres tú, me enseñas de Dios Así es el amor, así es el amor Y tu loco soy yo Sí, soy yo Este es más No lo pienses más No lo pienses más Estás jugando con candela Y puedes llevarte una sorpresa Tú podrás ser muy bonita, pero yo Yo también tengo lo mío Y no estoy dispuesta a soportar más desamor Por bonita esta salsa ¿Crees que te voy a rogar? Qué bonita es mi que no, becky Sí, si bonita es lo que hay La que te va a reemplazar Es un nami, es un universo Y que no hay ningún detalle Que te haga sentir contenta Te crees muy linda La más bella del planeta Crees que no puedo Conseguirme otra más buena Y sentirás el becky Cuando la vea Por bonita esta salsa Crees que te voy a rogar Qué bonita es mi que no, becky Sí, bonita es lo que hay La que te va a reemplazar Es un nami, es un universo Y que De cualquier mantojo puede salir un conejo Me subestimaste y mira este bongo que tengo Mira esa carita y ese cuerpo pasó perfecto Y sin cirugía vino completa del cielo Completizca Sí, bonita es lo que hay La que te va a reemplazar Es un nami, es un universo Y que Y mis universos Así como las deja Nuestro querido cirujano Fran a Madrid De las 4K Samuel, Sara, Natalia y Steve Fernández Los de Yair Los de Yair Los de Yair Robert el cubanito en Miami Y el vegetario El de todos los tiempos Alex Pula El de la recula Por bonita esta salsa Crees que te voy a rogar Que bonita es un nami, es un nami, es un nami, es un nami, es un universo Por bonita esta salsa Aleja Costa Aleja Costa Nuestro empresario Borbo Y el de la recula Ehará Corazón Ehará Vespón Yiv Janeiro Ay, tengo dos amores nuevos, te los voy a presentar Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Valledupar Un día me dijo Good Morning, pero yo no la entendía Hello, thank you, how are you? No sabía lo que decía ahí, pero para sorprenderla Y yo vine y la prendo a you Le dije el tapu y tu pucho, y en el huaco du ma du vi Le dije el tapu y tu pucho, y en el huaco du ma du vi Y yo tradujé el idioma en los gringos, con un traductor que en Google la ye Mientras que ella es la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés Mientras que ella es la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés Ahí queda un poco sorprendido, y le gusta chatea conmigo Porque yo trame a la gringa, y con él hablo de los indios Porque yo trame a la gringa, y con él y Dios me los indios Ahí yo tradujé el idioma en los gringos, con un traductor que en Google la ye Pero es que ella es la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés Esto es puro inglés, juro mi entero hermano Música Música Ay, todo lo que me decían, los tradujé al español Tanto así que hasta me dijo, vete para Nueva York Me dije vento a Colombia, me dije vento a Colombia Que es una tierra muy buena, consagramos nuestro amor En el cabo de la vela, y nos la pasamos chateando tu tiempo Me dice tu música si me encanta, es que ahora tengo a la gringa en su puesto Y yo le pido canciones vallenata, y yo le pido canciones vallenata Y yo le pido una de Dios menos Una de Pocho Zuleta, también una de Silvestre La gringa está muy contenta, y también una de Jorge Oñate Y de Beto Zabaleta, y yo tradujé el idioma en los gringos Con un traductor que en buslo la ye, y mientras que haya la lengua de los indios Música Y yo tradujé el idioma en los gringos Con un traductor que en buslo la ye, y mientras que haya la lengua de los indios Y yo tradujé el idioma en los gringos Mientras que haya la lengua de los indios Es parecida a la iglesia, pero es otra chica Y aunque sea típica y coqueta, noble y bonita Una ceremonia para no olvidar No fue convencida, pero se casó Ay, la muchacha es buena, pero en la ciudad Tanta adversidad le tuvo el corazón Y así, y así, la encontré yo Salimos de ocasión Por Dios que sí Corrí el video de un tiempo atrás El solterón arcontizado del pueblo entonces Con palpar el predilunio de aquella noche Que había dos novios fundidos de felicidad Pero el galán tan infeliz Destruye el nido con una vida tan perversa Es prodigioso como el destino da la vuelta El mismo tipo en otra iglesia yo estoy aquí Pues sí, pues sí Aquí estoy yo Y aquí está ese señor Y hazme reír Y ahora de perdedor Dicen Que es triste el fin Ay, mira cómo toca, Juancho Toca, Juancho, la energía Ay, ya Y ahora de perdedor En la humilidad de la misa El cura está hablando Hijo me quita la vista La que está casando Tan iluso el novio ni cuenta se da Que todos los hacen Se los tengo aquí Ay, cuentas que uno tiene que pagar Arruino una vida y eso no es así Y un día la vi Ahí me timbró La comida salí Ella accedió Se está casando por presión Me pide allá en mi ceremonia Quiero mirarte Bien, circunfecto estoy aquí En la banca de adelante Contra el tiquete No es lo mismo Que trae el avión Ven y gresen Vayan en paz El cura invita Y por deber Yo voy a la fiesta Bailando el vals Me hace ojito Jala la vuelta Dios mío No me pongas en ese papel Jamás Y aquí Y aquí Oye bien Y aquí estoy yo Nuestro becalderón ¡Ay! Y estoy, soy yo Y aquí está ese señor ¡Ay! Payaso al fin Cuéntale quién está contigo Que tú Te olvidaste de mí Que el tiempo te ayudó Que pudiste tirar Nuestra historia de amor Que no fue muy difícil Sacarme de ti ¡Ay! Cuéntale que jamás Junto a mí volverás Que tus padres al fin Tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser Para ti lo mejor Que yo siempre sería Nada más que un Don Juan Y que no se entere Que pa' besarlo Te imaginas mis labios Que no me olvidas Que aún me sigues amando Que soy el sueño Del cual no quisieras despertar Que no imaginé Que sin equivocarte Te dices mi nombre Que me mencionas Jamás Jamás Ay, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ay, cuéntale quién hoy es tu dueño que ya Sientes tu corazón con un nuevo latir Que no queda en tu piel ni un recuerdo de mí Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si te hiciste al final una vida sin mí Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Ay, que nunca sepa que me has pensado cada noche en silencio Que no he salido de tu vida un momento Que te arrepientes si conmigo quisieras estar Que no se entere que te apasiona cuando sueñas conmigo Que al recordarme me imaginas contigo Viviendo en cada rinconcito de tu intimidad Y que no imagines la llamada pues le partirás el alma Mejor que dejemos ya de hablar Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvida que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Amén Bueno mi amor Y esta canción es con el alma para ti Mi Mona Linda Yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mí Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento Y pienses en mi en todo momento Y hay razones para mi vivir Para descansar y despertar Y hay razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte Respetarte, consentirte, extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Y hay razones para amarte Lo juro mi amor O me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Y bendecidos por Dios están Salvatores y Manuela de Neistria Tus hijos de Don Corazón de Don Juan Y un cariñito para los alejos Los padres de Mateo Lozano Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logre descubrir Un mundo nuevo Donde soy plenamente feliz Y por eso será para mi mi amor eterno No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mi Eso no lo dudo Porque de otro no hubiese podido enamorarme Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se corre lo que siento Y pienses en mí en todo momento Y hay razones para mi vivir Para descansar y despertar Y hay razones para ser feliz Disfrutando tu amor nada más Conocerte, enamorarte Comprenderte, valorarte Respetarte, consentirte Extrañarte y pensarte Serte fiel y tenerte Y hay razones para amarte Lo juro que siendo por ti Amor no me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte Para nuestra querida Que no se va a este Dios lo bendiga No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude Conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mi Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido Enamorarme Enamorarme No me quede espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude Conquistarte Sé que Dios te hizo fue para mi Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido Enamorarme Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Si acaso hubiera podido escoger mi destino Desde mi primer latido habría ido contigo Para decirte que tú eres el ser más perfecto Pero ya no aguanto Siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto Más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuesta Si ya te besaron Te juro que ya lo olvidé Si a mí me tocaron Te juro que olvidé también Pero ya no aguanto Siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Ay, 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 ay Y ya no aguanto No tengo esas listas de las bocas que he besado Nunca me he puesto a buscarle huellas a tu cuerpo Es insinuar que en tu ayer no hiciste lo correcto Cuando por fin te miré encontré un calendario Eran tus días del futuro y no los del pasado Porque los días vividos ya no se regresan El día no puede volver al minuto que pasa El año va envejeciendo y no puede hacer nada Y yo no puedo arrancarle el pasado a tus días Pero ya no aguanto siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta Y si ya te besaron te lo juro que ya lo olvidé Si a mi me tocaron te lo juro que olvidé también Pero ya no aguanto siempre que me vienes humillar con mi pasado No tengo esas listas de las bocas que he besado Ni el certificado de que nadie me ha tocado Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas El pasado no hace que la gente sea correcta Es el sentimiento del presente lo que cuenta No hay, no hay, no hay, no hay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!